Y que te crees que ya tenemos el sorteo de la tarjeta de la Google Play, quédate, vamos con la intro y comenzamos Hola que tal chicos y chicas de Youtube, como estas, bienvenidos a este nuevo video en este tu canal Pues como ves, vamos a sortear esta tarjetuca de 100 morlacos, de 100 billullos, de 100 pavos para el siguiente ganador de este mes Así ya tenemos pues aquí todos los papelitos, todos los recortes que hicimos, escribimos sobre el periódico, sobre las notas, sobre todo lo que encontremos Y ahí escribimos todos los nombres de todos los que han participado, así que si tu fuiste uno de ellos, pues aquí seguramente apareces Y bueno, pues vamos a revolver, a hacer bien esta sopa de papeles para que no haya truco, no haya fake, no haya de que Ah, yo por qué no, yo nunca he ganado, soy pobre, soy de familia numerosa y bueno, yo quiero ganar Y bueno, pues yo quiero saber quién va a ganar y bueno, pues aquí está Y bueno, no te preocupes si no ganas, no pasa nada, simplemente pues vamos a abrir otro nuevo sorteo Esperemos que tú seas ese siguiente ganador, que seas ese siguiente ganador de esta tarjeta del mes de octubre Así es, aquí se nos estaba escapando un concursante y bueno, pues aquí ya tenemos el papelito ganador Ya vamos a desenvolverlo, vamos a abrirlo, hagan chunguitos, ojalá seas tú y eres tú Panchito, Panchito González Ese es el ganador de esta tarjetuca de la Google Play, así es, el mismísimo Panchito No sé si es Francisco, seguramente es Francisco, pero le dicen de cariño Panchito Panchito, 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 te has ganado esa tarjeta ¿Qué te crees amigo? Para el próximo mes, que este es de octubre, dale un poderoso like al video Porque ya voy a hacer el anuncio de esta tarjeta de 600 pavos, 600 morlacos, 600 pesos Que funciona en la tienda de México, que son estas tiendas de la Google Play Y bueno, pues voy a traerte otra sorpresa, porque muchos me han pedido Ah, ¿por qué no sorteas otra tarjeta? ¿Por qué no haces otro sorteo? Y bueno, pues vamos a sortear también una tarjeta de iTunes Una tarjeta de 200 pesos, de 200 morlacos de iTunes Así es, si tú eres un usuario de Apple, tienes tu iPod Touch, iPhone, iPad Quieres comprarte algún juego, no sé, algún libro, película, álbum musical Pues con eso puedes apoyarte Y bueno, tenemos otra tarjeta, ¿qué te crees? De Spotify, vamos a sortearla para el próximo mes de octubre Así que en unos momentos haré el anuncio de estas tres tarjetas Y bueno, pues la mecánica, la dinámica que vamos a seguir Así que si te gustó este video, pues dale un buen like, comenta, suscríbete si no lo has hecho Y pues nos estamos viendo o escuchando en un próximo video ¡Chao, papá!